Nuestras cachuchas tienen mucho para decir y todas las publicidades en la hora de la comida ¿Y ella cómo la tiene? A la trompuda Llegó Evagina ¿De qué te sirve estudiar contaduría si no podés contar con esta crema? Un jabón líquido para bañar la tarántula Un gel para que no se seque el cara de gaucho Y si ya la tenés destruida, entonces cómprate y ponete la gotita Evagina funciona y lubrica bien, pero si sos una nena, no una nena de sandro Usala para que a tu hachazo le dejes decir shopa tendida Porque en cualquier momento queda seca Y próximamente para nosotros los vagos Es testículo para la sequedad, paspadura y picazón de nuestros huevos Nuevo Evagina Gel Lubricante